Estamos de regreso y esto es francamente, hoy me acompaña Jorge Jauregui, actor de Dónde Estaba Yo Cuando Más Me Necesitaba. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Gracias, gracias, Gina, por invitarme. Oye, y bueno, ¿cómo surge esta idea de... porque luego pasa, ¿no? Que nos necesitamos y no estamos como del todo bien para nosotros mismos. Pues, por lo general, a veces estamos más ausentes que presentes, ¿no? O más presentes con los otros también. O con los otros también, sí. Bueno, pues, este es un espectáculo que hicimos nosotros del Grupo Teatro de la Complicidad, que Armando Holzer es el director. Curiosamente, pues, ya cumplimos este año 12 años de estar ininterrumpidamente presentándonos en el foro con diferentes... En el foro de los azulejos. En el foro de los azulejos, ah, ¿no? Diferentes géneros del teatro, como es Teatro de Cámara, Teatro para Niños, Carpa, Pastorelas. Y, pues, en esta ocasión me tocó a mí ser ahora el unipersonal, el solista. Y, pues, ha sido una experiencia, pues, muy enriquecedora como actor. Tanto aprendes, pues, con el director, con todo lo que enfrenta el reto, ¿no? De estar solo, de tu energía, cómo tienes que encarar los personajes y todo eso. Y ya una vez estrenado, pues, ahora con cada público, ¿no? Que es tan distinto y cada noche es tan diferente, ¿no? ¿Son cuántos cuadros, digamos, cuatro? Son cuatro y hay una canción. Está enfocado, en este aspecto es como más el enfoque masculino. Siempre habíamos hecho como en tono de comedia, con las compañeras, con Berta, con todo eso, más el aspecto femenino o cuando era en conjunto, pues, la carpa, la comicidad, la comedia. Y en este aspecto, pues, es un aspecto más masculino, ¿no? Es el aspecto del hombre despreciado. Las preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones, sí. El hombre ante la presión de los productos o de lo que tiene que ser. O cuál es el ideal del hombre aceptado, ¿no? Que, bueno, ustedes podrán ver, ojalá que vayan a verla porque es muy divertida. Pero sí, me puse a pensar yo en eso, ¿no? De que si luego las mujeres tenemos nuestro amigo y no sabemos lo que sufre el amigo, pues. O lo que siente el amigo. Sí, hombre. Y luego, este, también las presiones. Normalmente se piensa en esto de las mujeres, ¿no? Que tenemos una serie de exigencias por estar bien, jóvenes, bla, bla, bla. Pero los hombres también. Sí, y ahora más, ¿no? Con toda esta cuestión de ahí una amplia gama de productos para, pues, así que para... Milagro, digamos. Milagro o para conservar la juventud, ¿no? Ahora que hay más esta cuestión de cremas, cosas que te hacen ser más fuerte. Y la imagen que te dan, ¿no? O sea, ¿qué imagen quieres dar? ¿Qué imagen quieres imponer? ¿O qué imagen quieres aparentar, no? Muchas veces. ¿La dramaturgia es, tomaron para esto? Son de diferentes autores. Bueno, Armando tiene algunos textos ahí. Hay canciones de autores argentinos, del Club de la Comedia de España, de venezolanos. Ahí tenemos como que se fue adaptando el concepto más o menos que le quiso dar a Armando con estos temas que llevaran como una lógica, ¿no? Una congruencia con lo que se quería decir un poco con el discurso, ¿no? El unipersonal. Oye, luego, como es un espacio tan íntimo y hay mucha cercanía, pues, del público contigo, ¿cómo...? Y luego involucras tú un poco a la gente. ¿Cómo percibes? Pues, porque luego, pues, son temas que resultan más tabús para los hombres que para las mujeres, ¿no? Pues, yo he visto buena respuesta del público. Al principio, la primera parte, como es un poco más confrontativa, como que sí piensan como que, ay, está en serio, está enojado o qué tanto está diciendo, ¿no? Pero conforme como que se van adentrando con las historias, con cada uno de los cuadros, como que se van, como que ya van sabiendo a qué van, ¿no?, el tono. Entonces, pues, ya para el final ya es, ya están así como que más... Relajaditos. Relajados y más, incluso hasta integrados, porque hay gente que ha participado y de repente se hace cosas ahí interesantes con el público, ¿no? Y, bueno, yo les debo decir que es impresionante, pues, cómo cambias tú de personaje. Se nota, ¿no?, podrían ser personas distintas. Entonces, supongo que es un trabajo, pues, muy fuerte, ¿no?, estar ahí cambiando. Pues, te digo, cada noche y cada función y, pues, cada montaje que tenemos todos, pues, un reto, ¿no?, y con las exigencias de la dirección y uno como actor. Entonces, pues, yo creo que los nervios, esos nunca los vas a poder soltar, ¿no? Pero sí, cada noche, pues, es llegar a ver qué va a pasar hoy, pero sí muy concentrado, ¿no?, para, pues, para ver, o sea, llevar lo tuyo y a ver qué se hace con lo de los demás. Y, bueno, con 12 años, pues, ya el Teatro de la Complicidad ya tiene su público. Bueno, pues, es lo que hoy en la mañana que comentábamos en la Fe del Libro, que, pues, esta cuestión de tener un lugar donde sepas que cada noche se está presentando algo, donde cada fin de semana y cada cierto tiempo hay diferentes temas y temas que estén relacionados con lo que está pasando, con cosas que te hagan sentir un poco el absurdo o la realidad misma, ¿no? Entonces, creo que la gente incluso ya está, estás estrenando y te dicen, ¿cuándo es la otra? Sí, 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 porque tienen como mini temporadas, digamos. Sí, o sea, más o menos tenemos como entre tres y cuatro obras al año con este tipo de, ah, bueno, ahora va a ser una cosa más clásica, ahora va a ser una cosa más de comedia, o, por ejemplo, también con trayecto, que es lo que hace Humberto, que son las cosas más musicales. Entonces, también concierto escénico o la presentación de los alumnos con cierto enfoque escénico también. Entonces, pues, más o menos como que se van viendo ahí los géneros que se pueden ir alternando y, pues, siempre terminamos en el año con la cuestión antinavideña. Ajá, media grinch. Ese espíritu grinch que no nos abandona. Entonces, siempre, pues, darle ese toque como para cerrar el año, pues, como decían el otro día, ¿no?, con la cereza en el pastel y pasarla bien, ¿no?, que es el chiste. Bueno, pues, recuérdale al público, ¿se presentan viernes y sábados? Todos los viernes y sábados. Ahorita, este, bueno, este es el último fin de abril, bueno, ya en mayo, y ya estamos por cambiar de obra, entonces, así que aprovechen para ir este mes de mayo a este viernes y sábado, nueve de la noche. Pueden reservar, porque es un lugar pequeño, es un cupo limitado, entonces, para que estén más cómodos, ¿no?, cuando uno tiene planes que va así, ¡ah, ya no hay lugar! ¡ah, ya no hay lugar! Entonces, para que puedas llegar y tener como tu lugar ya asegurado, ¿no? Y, además, bueno, se cena rico ahí. Aparte de todo, es como que una característica de ahí, ¿no?, estás viendo la obra, puedes comer, puedes beber algo rico, o si no quieres comer ni beber, pues, también te la vas y te la pasas muy bien, ¿no? Pues, muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por visitarnos, no se pierdan. Muchísimas gracias. ¿Dónde estaba? Dónde estaba yo cuando más me necesitaba. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los temas de salud. No se vayan.